Contigo quiero andar, oh Dios, del fiel Enoch siguiendo en pos. Mi temblorosa mano ten, tu dulce voz calma el vaivén. La senda oscura al transitar, Jesús, contigo quiero andar. Mi mano ten, pues yo hoy en más, del mundo el bien dejando atrás. Valiente seguiré tu luz, con la bandera de la cruz. Hasta que en Sion ya pueda entrar, doy yo contigo, espero andar.